Como leones, vivimos para escucharlos hacer el pachín rugir. Nuestra pasión es unir a un pueblo y traerles alegría. Lo más que queremos, mis compañeros de equipo y yo, es unir a Ponce Nation. Pero hoy tenemos un partido muy importante, que es la salud del pueblo. Cuidado de ti mismo, cuidad de todo, seamos un equipo. Sé mi compañero de equipo. Yo estoy en tu equipo. Lávate las manos frecuentemente y por 20 segundos. Estamos aceptando una amenaza seria. Pero esta ciudad ha superado retos mayores. Hazlo por ti. Hazlo por tu familia. Por Ponce. Por Ponce. Hazlo por los profesionales de la salud. Hazlo por Puerto Rico. Por Puerto Rico. Por Puerto Rico. Por Puerto Rico. Atrás a Vasallo. Vasallo va a B3. Vasallo va a B3. Gravriere. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. Ponto 100, ahí.